ok esto es un motor mezzans z24 es el 7 720 es 1986 las conexiones del alternador si lo desconectaste y ya no sabes como van aquí te enseño como que el cable blanco el que tiene la lista de plástico va aquí en este junto con el que viene de esta bobinita viene un cable negro ese casi nunca bueno ese ahí queda es este el negro y el blanco va ahí ahora hay otro cable la conexión de esta pues ya sabes va ahí la conexión de la que tiene una prueba solamente se enchufa se va ahí y tiene otro cable negro eso no lo va a estar con él a conectar ahí mismo ese va al otro lado aquí estamos ahí se alcanza a ver que está otro tornillo ese va ahí y así es como va la conexión del del alternador de una nissan 720 1986